Bueno, pues hoy llega la primavera, llega esta noche, llega avisando, bueno, en buena parte de España es la fiesta de San José que no celebramos ayer, pero felicitamos a todos los pepes, pepas, pepitos, pepitas, josefas, josefinitas, finitas, en fin, las infinitas variantes de este bonito nombre. Bueno, y las temperaturas, pues están aseadamente primaverales, 20 grados de máxima en Madrid, 25 de máxima nacional en Sevilla, y la mínima, ojito, Valencia y Burgos, 1 bajo cero. Bueno, vamos con Sara Sanz y Silvia Ribeiro, con lo que va a ser, pues, hoy, mañana y pasado, vamos a tener que hablar de la llamada moción de censura, que es en realidad una moción de clausura de la vida pública de Tamames, y posiblemente de la clausura también de la credibilidad de Vox, como partido de amplias mayorías en la derecha. Esta historia, la historia de la moción de censura que tenía encasquillada Abascal, desde la que sirvió, en realidad, para que Casado empezara a cavar su tumba. Hay tres actos criminales que al final consiguen guillotinar al criminal. Es la ruptura y previo insulto con Abascal, las elecciones en Cataluña, y el ataque, el intento de asesinato civil y político de Díaz Ayuso. Y entre los tres, pero todo, no, perdón, y antes está la desfenestración de Cayetana. Son cuatro. Dos víctimas, una Cayetana, la que echan desde entonces el PP no tiene portavoz, tiene a Cuca. He leído que quieren reforzar a Cuca con Borja Semper. Yo creo que mejor pongan el hilo musical. He visto a la guardiola esta que le presenta, yo pensé que era el Más Madrid. Digo, ah, pero Más Madrid en Extremadura, qué raro, ¿no? No, no, es el PP. Es una progre que, una progre podemita. Asombroso. Pero ya con Borja. Bueno, pues ese es el primer crimen de Casado y Teodoro. Valga la redundancia que dicen por allá. Después llega, y además lo dice Cayetana, anuncia que está pasando con Ayuso lo mismo que pasó con ella, porque era un proceso criminal de degradación primero, de hablar mal, después de insidias y tal, y que acaba ya con el crimen, el golpe. En medio estuvo la ruptura con Abascal. En medio del ataque a las dos mujeres más preclaras que tenía el PP, una en el poder y la otra en el parlamento, pues entonces en medio fue el crimen contra Abascal. Y eso salvó la moción que había presentado Abascal y que había hecho un discurso malísimo. Hizo un discurso aseado, Carriga, para que lo conociéramos, candidato en Cataluña, eran vísperas de las catalanas que tan mal le fueron a Casado y tan bien le fueron a Vox. Y luego el discurso de Abascal fue muy malo. Era un patchwork, era una especie de ensalada con cosas antiglobalistas, había de izquierda, de derecha, medio pensionista, bueno, una chapuza. Y además mal, no lo defendía porque había cosas en las que creía, otras que, bueno, lo típico, dadme papeles, le dan papeles, y al final se lee como los discursos de investidura de los presidentes, que son horrorosos sin excepción. Dos horas con retales de tal y cual ministerio, de tal y cual grupo, digamos, de interés. Pero ese es el momento en el que se le queda clavada la moción de censura. La moción de censura la ganas o la pierdes, la haces bien o la haces mal. Aquella la hizo mal, pero como Casado lo hizo peor, pues al final se salvó. No, aquí lo acogimos. Aquí lo acogimos. Dicen que de bien nacidos es ser agradecidos. No sé qué pensarán en Amurri, pero aquí lo acogimos. Aquí y solo aquí. En otros sitios, donde ahora va por ahí mendigando, en otros sitios celebraron que Casado lo hubiera insultado. Pero así cambian las cosas. Y entonces, como tiene la moción de censura grabado, hace como cinco meses, pero vamos, claramente hace cuatro, en diciembre, en diciembre presenta una denuncia a Abascal por el asalto al Constitucional. Presenta dos denuncias ante el Constitucional y da dos ruedas de prensa. Y en esa repite que habría que recuperar la idea de la moción de censura, que en realidad él la tenía, la había olvidado, pero tenía clavado la espinita. Y entonces la que empieza a sacar otra vez el gusanito es Inés Arrimadas. Inés dice que Feijóo, recién elegido presidente del Partido Popular, ya salvada a Díaz Ayuso y de paso salvada a la unidad de la derecha, pues si Ayuso se va o rompe el PP, se acabó la alternativa de derecha. Por eso fueron a por ella. Sánchez y Casado, el sicario Teodoro. Porque si Ayuso se iba o rompía el partido, se acabó. Eso fueron como fueron. Nunca nadie se... tampoco se le han agradecido bueno a Feijóooooo. Bueno, pero el caso es que Feijóooo ya, como aparentemente venía a tener... Tira un periodo de paz y empieza a subir el PP, Dice Inés, hombre, ahora que está Feijóo, que aunque no sea diputado, una moción de censura la puede defender, porque no hace falta que sea diputado, pues hombre, lo lógico es que él la encabece Feijóo y la apoyemos Vox, nosotros y el Partido Popular. Me parecía razonable. Es más, sigo pensando que es lo que tenía que haber sucedido. Pero entonces, ahora ya estamos en campaña electoral, ahora ya queda todo muy evaluado. Pero Abascal se sube a esa historia y entonces plantea algo que no se parece en nada, en nada, a lo que al final ha hecho. Dijo, un candidato de consenso, cuando Feijóo dice que no, le dice que no a Inés, que no, que no, que no, que esto favorecerá a Sánchez, tal y cual, porque, ¿qué sucedía? Sucedía que Feijóo no se había enfrentado nunca a Sánchez. Iba a hacerlo, no lo había hecho todavía en el Senado. Y en el Senado, de hecho, le costó tres sesiones hasta que le tomó la medida. Ahora ya, incluso lo pensaría. Pero entonces, dijo, no, 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 no. Primero es Amarrategui, tipo Arsenio en el Superdeport. Amarrategui, como Alcelotti, el mejor resultado, 0-0. Y a partir de ahí ya veremos. Bueno, pero entonces Abascal empieza a darle vueltas y propone un candidato de consenso, no sé, porque me consultó. Lo llevamos bien. En esa época no éramos malvados a sueldo de Pepe. Éramos idiotas a sueldo de Vox. Siempre te das a sueldo de alguien. Lo que no sé es quién lo cobra. Debo tener algún general por ahí que cobre, porque yo nunca me llevo nada. Bueno, el caso es que Abascal empieza a decir que hace falta una moción de censura. Y entonces piensa, como él no quiere pegársela, porque si la presenta a él no le van a votar más que los suyos. Entonces tiene una idea que me pareció muy buena, y aquí la apoyamos. Que es que sea un candidato independiente que de alguna manera represente la media de la sensibilidad de la oposición, de los tres partidos de oposición. Bueno, los cuatro, porque Navarra suma, entonces estaban Sallas y Adanero, y era una cosa respetada y respetable. Y entonces empieza a hablar de gente en la derecha o en la izquierda. Y en la derecha pues aparece Manolo Pizarro, y en la izquierda aparece Rosa Díez o Joaquín Leguina. Que eran lógicos candidatos independientes, pero que de alguna manera la oposición reconoce como suyos, lo iban a votar. No sé qué pasa en esas gestiones, sé que una, por ejemplo, a de Pizarro, al final no la hizo. Pero lo hizo, lo tuvo, porque se lo hice yo. O sea, no hablo de oídas, sé de lo que hablo. Este es un problema que tengo con la derecha, que los conozco a todos demasiado. Ya le hice a Casado el favor de buscarle, porque me lo pidió, un candidato para la Comunidad de Madrid, que dice que él eligió a Ayuso, que va a elegir a Ayuso. ¿Qué va a elegir a Ayuso? Él quería que fuera Manolo Pizarro, en la Comunidad o en la Alcaldía. Cuento en el libro, que termino esta semana, si la Virgen del Tremedal no me deja de su mano, y si me deja también lo pienso acabar. O sea, que es que me tuve que ir a su casa a ver si lo convencía, porque Casado me da unas palizas horribles. Y digo, vale, vale, voy, voy, voy. No lo va a venir, pero voy. Curiosidades de la vida. Bueno, no, no voy a destripar el libro. Pero hago yo esa gestión. No me cuenten a mí de qué iba, ni Casado entonces, ni Abascal después. Y tenía lógica, y tenía cara y ojos, como dicen en Cataluña. Tener un candidato independiente, sea más de derecha, sea más de izquierdas, Pizarro había sido número dos de Rajoy. Es una persona prestigiosa en el mundo de la derecha. La gente lo aprecia, es muy simpático, es de Teruel, llevamos buena fama los de Teruel, somos tan pocos que bueno. Y Rosa, pues hubiera sido lo mismo. También Leguina. Pero Leguina había apoyado a Ayuso en la campaña y pues no les hacía tanta gracia. La Borrosa está en pleno vigor, Manolo igual. Y hubieran sido los candidatos idóneos, más por el centro-derecha, por la centro-izquierda, para esa moción. Lo hubieran votado los tres partidos, seguro. Y hubieran hecho un discurso contundente. Contundente. En su estilo cada uno, pero contundente. No. Eso, por lo que fuera, no lo hizo. Y anduvo merodeando. Y empezó ya a merodear por los arrabales. Y acabó, pues en una comida, una taberna de Madrid, pues con Dragó, con una idea del metaverso, correlato histórico, creo que lo llaman. No relato histórico, correlato. Y propone a alguien que tiene un ego mayor que el suyo, Tamames, a punto de cumplir los 90 años, y que es un hombre de una vanidad inconmensurable. Y cuyo pensamiento oscila entre el oportunismo de izquierda y el oportunismo de derecha. Pensamiento propio no ha tenido nunca. Distinguido intelectual, lo dicen los que no han leído un libro. ¿Intelectual de qué? Un tío que escribe la segunda parte de la regenta es un analfabeto. Cultísimo, cultísimo, escribir la segunda parte de la regenta. Eso es de cateto, eso es de coach. Eso es de cursi, cursi, que hay cursis de ciencias y de letras. Es un cursi de ciencias. Pero, ¿qué pasa además? Que sigue pensando lo que pensaba la izquierda. Bueno, el caso es que como le suena, le suena, le suena a Iván, porque es amigo de su padre. Es clave. Es amigo de Carlos Pinos de los Monteros, los dos son técnicos comerciales y se llevan bien. Son una masonería, digamos, de tecos, así se llaman, que se llevan bien. Pero es que además le gusta a Drago, que por alguna razón a Bascal le tiene simpatía. En ese libro de Drago, en el que las preguntas parecía que las hacía Bascal y las respuestas largas eran las preguntas que hacía Drago. Una cosa muy divertida. El libro es una patata, pero bueno. Y además a Buseadé, total, como viene de la falange auténtica, mientras a la izquierda le gusta. Y deciden que adelante con los faroles. Y entonces empieza Tamames a hacerse la Virgen, a hacerse la estrecha, la difícil. Difícil cuando a veces se le escapaba o se le escapan continuamente cosas. Dice, es que una ocasión como esta no la voy a tener nunca. Efectivamente, ya a los 90, hablar a toda España, dar una charla en las Cortes, eso no, no. Ni ha sucedido, ni tenía que suceder, ni debería haber sucedido jamás. Lo de mañana va a ser una charlotada. Una ofensa al Parlamento. Y una ofensa al propio Abascal. Que cuando presentó una moción de censura, la presentó. Las mociones de censura te salen bien o mal, pero tienen una razón de ser. Y si hay una razón de ser, infinitas, para la moción de censura, claro que la ha sabido. ¿Por qué no la presenta Abascal? No, si es que la va a presentar, pero sin presentarla. O sea, la derechita valiente resulta que es tan cobarde como la derechita cobarde. Y entonces presenta Tamames, aunque el discurso realmente de oposición lo va a hacer él. Pero piensa que la izquierda es tonta. Y lo que va a pasar mañana, con casi total probabilidad, es que Abascal haga un largo discurso contra Sánchez. Y luego de una conferencia, espero que breve, por él y por el resto del mundo, Tamames. ¿Qué pasa? Que Sánchez le va a contestar a Abascal. Y le va a poner a Tamames el sobrero, a Yolanda. Que empezará diciendo, señor Tamames, mi papá tenía en su biblioteca su libro sobre la historia económica de España. No se llama así, pero lo dirá así. Es la estructura económica. Lo digo hasta en las entrevistas los periodistas. Y algunos que andan de finos y de cultos. Dicen, la historia económica de España, no hombre, no. La historia es la de Velarde. Don Juan. No Juan Velarde, el de la vez. Don Juan. Pero es la estructura económica. Bueno. El problema de fondo, insisto, es que además Tamames piensa que esto de la nación es... Pues yo que sé lo que yo diga. Olvidando que lo que está en discusión en España es el sujeto de la soberanía nacional. Si es la nación española, las autonomías o lo que sea. El mismo día en que el rey planta cara al golpe de Estado, el mismo día, le manda una carta a Artur Mas diciendo que hay que aprovechar la gran ocasión, el golpe de Estado, la gran ocasión, para tener un trato especial, un nuevo estatuto que se llame la nación catalana, Cataluña. No va hasta Cataluña, la nación catalana. Así podrían entrar Baleares y Valencia como sin darnos cuenta. O sea, un orate oportunista. Y que lo que dice de la nación, luego en la entrevista con... No solo con Jorge Bustos, sino también en La Vanguardia. Es una cosa que se te caen los palos del sombrajo. Dicen, pero ¿qué dice este tío? Pero ¿cómo que nación es lo mismo cuando decía Cervantes que era de nación toledana? No tiene nada que ver. La nación como sujeto político, que es el dueño de la soberanía nacional, es una cosa del XIX, es una idea liberal, es el nacimiento del Estado liberal, todos ciudadanos ante la ley. Y la nación española significa que todos los españoles somos dueños de todo lo de España. Entonces, ¿qué dice Tama? Progradas, que un niño down es una desgracia. Y que solo eso justifica el aborto para arreglarla por el bien de la madre y del niño. Hombre, del niño mucho bien, no, ya no. Esto lo dice en 13, en la tele de la Conferencia Episcopal. Es decir, es un tío que ni controla, ni tiene criterio, ni tiene principios, ni tiene decoro intelectual. Es un oportunista mayor. Y esto no tiene nada que ver con lo que quería Abascal, con lo que proponía Abascal, que era un candidato que pudieran votar el PP y Ciudadanos. Que no fuera un candidato de Vox, no, es peor que un candidato de Vox, es el candidato de la capillita de Vox. Que además está en contra de todas las ideas de Vox, está contra la bandera, está contra que el Estado de las Autonomías desaparezca, por lo menos, dice que no, que está muy enraizado, más enraizado está la corrupción, gracias también a las autonomías. Está en contra de todo lo que defiende Vox. Así que Vox presume de que gracias a eso están llegando a mucha gente, hombre, a haber presentado a Rufián. O sea, es desmentirse a sí mismos. Vox, de partido de mayorías, de partido que aspira a los 4 o 5 millones de votantes, se convierte otra vez en actio bien. Un partido testimonial, un partido de folclore. Y esto es una tragedia para la derecha, porque si Vox se hunde, se hunde la alternativa. Ellos ya están cobrando, están ya 52 años, aunque nos quedemos en 40 efectivamente. Pues hay unos cuantos que ya se jubilan con una superpensión. Pero para la alternativa, que tiene que ser el PP con Vox, porque el PP solo acaba con la Guardiola de Extremadura, con Borja Huay, acaban de progres. Es que tienen esa tendencia. Es así, lo hemos visto, ha reclutado a todos los sorallos, pues imagínate que vamos a tener soralladas y marianadas. Sin Vox va a ser así. Y Vox ahora resulta que pasa la clandestinidad folclórica. Porque esto es puro folclore de mañana. Y quieren que lo tomemos en serio. Y además quieren decir lo que tenemos que decir los medios. La entrevista ayer de Iván Espinosa a los Monteros podía haber sido perfectamente de Pablo Iglesias. Además odian a los mismos, a Ana Rosa, a mí, al mundo y al país. Que quiere ser... ¿Por qué no hacéis un canal a medias? O sea, y van por la mañana y Pablo Iglesias por la tarde. Y total, insultáis a los mismos. Bueno, la verdad. Esto es lamentable y lo dice un votante de Vox. No diré ex votante porque tal y como está el PP tampoco sé si voy a votar o abríos o tirar el voto a las carpas del retiro. Lo que sí tengo claro es que desde luego a mí no me toman el pelo. Ni en el PP ni en Vox. Como ciudadano. Y voy a decir lo que me dé la gana mientras no lo impida. O Iván, o Pablo Iglesias, o Pedro Sánchez. Que están en lo mismo. Vox hace un despliegue mediático en las horas previas a la moción de censura. Hoy es el turno del presidente Abascal y del portavoz del grupo parlamentario Espinosa de los Monteros después de las tres entrevistas que el candidato Ramón Tamames ha concedido a tres medios distintos. El debate ABC y la vanguardia. En esta última el candidato habla del gobierno y del concepto nación de naciones. El Ejecutivo afronta con aparente normalidad la moción de censura. El gobierno insiste en cuestionar la abstención del Partido Popular y establece un vínculo entre ambas formaciones del que precisamente Feijó quiere huir. Escuchamos a Tamames, a Félix Bolaños y al presidente de los populares este fin de semana. Me parece que es Cervantes que decía, es de nación toledana, uno es nación de donde nace. Las naciones, las primeras naciones en Canadá son las tribus indias y las naciones originarias son en Estados Unidos. Bueno, pues hay un concepto de nación muy variable, muy variable. Y tengo claro que España es super nación, es una nación de naciones. Eso sí lo tengo claro. ¿Cómo es posible que el señor Feijó se abstenga de una moción de censura que presenta un partido como Vox que quiere ilegalizar partidos políticos que no piensan como ellos, que quiere acabar con el sistema público de pensiones y que quiere encarcelar a mujeres cuando interrumpen voluntariamente su embarazo? Va a ser un balón de oxígeno. Nosotros no vamos a contribuir a insuflar aire a un gobierno que ya no solamente está en funciones, sino que está en tiempo de descuento. Bueno, yo creo que Feijó está en tiempo de otorrino, porque eso es alergio a son vegetaciones. O un catarro gangoso. Lo de Bolaños es criminal. Lo dices tú, Félix, que eres socio de la ETA. Tú. No tenéis de corona y vergüenza. Es mentira. O sea, Vox estará lleno de orates y de listos y de tontos. Hay de todo. Pero no es verdad lo que dices de Vox. Es mentira. Tú, es que eres el socio de la ETA. Tú, que como Sánchez, eres el sicario de Rufián del golpismo catalán. Tú, que pones las leyes monstruosas, la ley suelta violadores, la ley del bienestar animal y malestar personal, que hunde el campo. La ley de memoria que la hace la ETA. Tú te atreves a hablar de qué es lo que hay que votar, pero, Félix, por Dios, aparte de haber echado ocho kilos, es que has perdido la cordura. Ahora, lo de Tomámez es el colmo. Esto ya lo decía, porque, como pasa con la gente cuando se hace mayor, repite los mismos latillos sin darse cuenta de que ya los ha dicho o de que son estupideces. Cuando hablamos de nación española, hablamos del sujeto de la soberanía. No de la nación sigus ni de la nación apache. Por naturaleza nómada. No. Eso ha sido una cosa posterior. Seguro que los apaches se llamaban pueblo. Bueno, hay unos indios que se llaman pueblo. No sé si hay que hablar de la nación pueblo. Tontadas. La nación, como sujeto de soberanía, como dueña absoluta, todos y cada uno de los ciudadanos iguales ante la ley, dueños de todo lo que tiene la nación, que eso se configura como un Estado. Eso viene de las Cortes de Cádiz. Se establece en todas las constituciones liberales. Es el nacimiento de las democracias liberales. La nación española es libre e independiente y no puede ser propiedad de ninguna familia ni persona. Cuando Cervantes la nación era propiedad del rey, del emperador. Aunque la tradición del derecho español, no de Alfonso X el Sabio, sino también de todas las escuelas de Salamanca, es que el príncipe debía su legitimidad al ejercicio de su función ante el pueblo. Por lo tanto, que el pueblo podía deponerlo y hasta cortarle la cabeza si se portaba mal. O provocaba inflación. Que era robar en sus bolsillos a los pobres. De esto Tamames no tienen ni idea. Es un gran vendedor de uno. Cultura, pues chica, la cultura de letras que tiene uno, de ciencias. Muy de prestado y muy de solapita. Y se nota. ¿Qué tiene que ver la nación, dicho de dónde nace uno, con la nación política de los regímenes liberales, que establece que el sujeto de soberanía lo forman todos los ciudadanos de esa nación, de esa comunidad política? ¿Qué tiene que ver? Lo que está en discusión en España, que este parece que no se ha enterado o no se quiere enterar, porque es un oportunista capaz de cobrar de Franco y del PC, de estar en el plan de desarrollo de López Rodó y en el Partido Comunista. A la vez, hombre, al plato y a las tajadas. ¿Pero qué tiene que ver? Y además, ¿a qué viene mezclar las cosas? Cuando lo que están discutiendo los separatistas es precisamente que el pueblo español sea el sujeto de soberanía, el propietario de toda España. Y que no se pueda cambiar la estructura de España sin contar con todos los españoles. ¿A qué viene meter esta basura, que es una cosa de aprendiz de cateto? Pues aliarla a favor del separatismo. ¿Y esto qué tiene que ver con Vox? Es lo contrario de Vox. Vox sale por la indignación de la gente cuando ve que el PP no hace nada para defender España. Y el primero que no cree en la unidad de España es Tamames. Tamames y Pamemas. Pero si es que le molesta la bandera. Dice, es que lleva demasiado la bandera Vox. La bandera. En un sitio donde te pegan en media España, si llevas la bandera nacional, la llevan demasiado. Hace falta ser sin vergüenza. Desde luego no la conoce. No la ha conocido nunca. Pero el de Amurrio no lo sabe. El hijo del Teco, el del cuarto marqués de Valtierra, tampoco se quiere enterar. Y busaré que les voy a contar, si es un desastre de la fanacia auténtica. Fue candidato, porque candidato de falange. No sé si en la época de FETO de las CONSO o de la falange auténtica, pues se radicalizó. Dice que de lo que sí se arrepiente es de haber sido del PP así. Y del socialismo nacional no te arrepientes. Bueno, pues ese es el número dos. ¿Para qué sirve lo de mañana? Pues, ¿qué creen ustedes? Que de esto va a hablar Tamames. No, de esto hablará Abascal. Y Tamames hará referencias de estas estúpidas, pero profundamente estúpidas, malignas, malévolas, retorcidas, oportunistas, como lo de la nación de Cervantes y la nación española. Nación de naciones, chorrito de chorlitos. Vamos a contarles lo que no va a hablar. Hablará Abascal, lo insultará Sánchez y luego Yolanda le dará un masaje, baño y masaje al anciano estupendo. Y se irán todos a la... Como acabará tarde, pues pueden acabar en San Ginés. Tal y como les cuenta Libertad Digital, la trama del Tito Berni aludía a contratos con el Ministerio cuando se refería a la fundación de la que formaban parte Job, Álvarez y Calviño y hasta 14 secretarios de Estado en su patronato. Así constan conversaciones interceptadas y que forman parte del sumario. Empresarios como el conocido como Pepe el Drones se refiere a la fundación. Lo hace como el Ministerio y se da por hecho que los contratos se consiguen gracias a la influencia del general Espinoza, conocido como papá. Tal y como cuenta el diario ABC, el gobierno conocía las irregularidades de la fundación, al menos desde el año 2020. Lo mismo que desde el año pasado, lo sabía, es que no hay que perder de vista la corrupción en el Barça, porque es la corrupción que el nacionalismo catalán ha impuesto en toda España, incluyendo el cerebro de Ramón Tamames, que ya estaba bastante despoblado. O sea, ¿qué es lo que supimos ayer? Supimos ayer que Rubiales, Jerry, el amigo de Jerry, este Rubi, Rubi Rubiales, el socio de Jerry, Piqué, con el que hace un negocio, cuando es el capitán y jugador del Barça, para que le den 5 millones al Barça, más lo que se quede Piqué, para llevar la Supercopa de España a Arabia. ¿Qué pinta la Supercopa de España a Arabia? Que se lo lleven crudo, Rubi, Jerry, Jerry, Rubi. Y resulta que hacía un año que le pregunta a la fiscalía por Negreira, y dice que no ve ningún conflicto de intereses, como lo va a ver, si él está compinchado con el jeta este del Barça. A través de la empresa Cosmos de Piqué. Que no sabía que era capitán del Barça, no había conflicto de intereses, que estuviera negociando con el Barça los millones que le daban al Barça, siendo el capitán del Barça, y además el intermediario de la empresa, que llevaba a Arabia, gracias a que quería Rubi, Rubi y Jerry, Jerry y Rubi, que no había conflicto de intereses, pues como que el Bar lo lleve Rouris. Las líneas del Bar las marca Rouris, imagínense. Y además lo gestiona Clos Gómez, uno un separatista catalán y otro un pancista de Negreira. Por supuesto de Rouris, por supuesto separatista catalán. ¿Y eso por qué lo dice? Porque no sé qué hacíamos en el Nou Camp. Sinceramente. Lo dije porque esto es el escaparate de la corrupción catalana. Tamames es una variante. El escaparate de la corrupción que ha impuesto el nacionalismo catalán en toda España. Aquí el discurso político lo ha hecho el separatismo catalán. Y en esas estamos. Tranquiler. Sí, tranquiler, Federico, que nos ofrece la Agencia Negociadora del Alquiler aquí en Madrid para que los propietarios puedan estar tranquilos y seguros. Qué falta les hace porque no van a tener que ocuparse absolutamente de nada en ese proceso en el que ponen en alquiler sus viviendas, su propiedad. Ellos son directamente quienes se encargan de seleccionar lo primero a los que van a vivir, a los inquilinos. Los inquilinos, incluso aunque estos no paguen, al final de mes la Agencia Negociadora del Alquiler se hace cargo. Les vamos a dar un número de teléfonos en 920-2011, 920-2011, para que obtengan toda la información que requieran sobre el tranquiler. Bueno, y vamos a recordar cómo pueden mandarnos sus mensajes los que quieran, sobre lo que quieran, ¿eh? Sobre lo que quieran, es el 648-9192-60, pero siendo la semana en la que estamos... Hoy que tres días nos esperan. Decía a veces que el primer acto de campaña mañana, pues... Sí, dirá... Ah, me presento a la selección. Siempre ha soñado con ser presente del gobierno, lo desveló Drago, la semana pasada en una de las entrevistas. Y el otro es Drago. Sí, sí, esa es otra. Bueno, queremos saber qué opinan de que insista en esta entrevista, en La Vanguardia, en La Nación de Naciones, y después si consideran que de verdad Vox va a ser capaz de rascar algún voto de la moción que empieza a debatirse mañana en el Congreso, o si por el contrario, como dice el PP, esto es un balón de oxígeno, ya no solo para Sánchez, para Sánchez, para Podemos, la ley del CSI, el caso del Tito Verne... Yo creo que el PP cree que es un balón de oxígeno para él, para el PP. Se las promete, Felipe. Y algo de eso hay, más seguro que lo otro. Me parece a mí. Pero es que el PP ha entrado también en Barrena, ¿eh? Ha sido empezada a entrar Sorayos en el PP, y el PP ya... He visto a esta guardiola de Extremadura. María Guardiola. Pero si yo pensé que era de más madre. Pero es que el discurso, la forma de hacerlo y todo, son las cansadas de Pitita. En fin. 6, 4, 8, 91, 92, 60. Don't stop me, cause I'm having a good time, I'm having a good time. Me vas a decir, Sergio, que vives en un cuarto. Que vivo en un cuarto. Pues sí. Y que además ahorro con Smart Solar de Iberdrola, ahorro, y encima puedo tener energía solar, y mi vecino del primero también, ¿eh? O sea, no está reservado solo a los... Sí, porque como sea bussades, no te denuncia. Eso es, no está solo reservado a los de cuarto piso, porque con Smart Solar de Iberdrola, si vives en una casa, en un edificio, puedes ahorrar hasta un 70% en tu factura de la luz y sin inversión inicial. Además, te gestionan todas las subvenciones y te compensan la energía que te sobra. Te puedes informar en su página web, en iberdrola.es, en el 924-24-24, 924-24-24, o en los puntos de atención de Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer. Bueno, pues ya está aquí Maite Rico, está Ignacia Depano, y estará preparado nuestro Santi González con la República de los Tontos, Necios, Burros, Asnos y Adjuntos.